¿Qué tiene que ver la banda con que le digas a Facundo que me corte el rostro? No, ojo, a lo mejor interpretó mal Facundo, no es mi culpa. Los dos sabemos que no es así. ¿Qué pasa? Te gusta Facundo, ¿no? ¿Por qué me lo preguntás? No, porque puedo decirle la verdad si querés. ¿A cambio de que yo le diga a tu papito que nos amigamos para poder tocar el sábado? No, lo haría por vos. Igual ya es tarde porque me voy. ¿Cómo? ¿Cómo que te va? No puedo decirte. Decíle eso al geronte que me llevo un mes a Italia con él. No, no, pará. Tenés que hacer algo para impedirlo. No puedo hacer nada. Ya está, ya está. Yo puedo hacer algo. Sí, puedo hablar con mi viejo, ¿entendés? Le pido que no sé que haga algo para que no te dejes salir del país. Ahí está. ¿Y también lo harías por la banda? Sí. Yo no sabía del sabor de tu boca. ¡Ah! No lo haría.